Mabel, en la oficina en la que tú estás, se contabilizan los recursos estatales extraordinarios. ¿Qué es eso? Bueno, se contabilizan recursos federales extraordinarios. Son los recursos que la universidad capta directamente de la federación, en este caso la Secretaría de Educación Pública, emite convocatorias en la cual la universidad participa para lograr bajar esos recursos extraordinarios. ¿Verdad? Esos recursos se componen de dos proyectos en específico, que es el PRODEP y el PFC, actualmente. Bien, y en ese sentido el PRODEP ha traído buenos resultados a la universidad y satisfacciones personales de los profesores porque son reconocidos por su labor, porque dan clase, investigan, escriben, publican, hacen extensión, es decir, toda su labor no se compende solo al salón, sino es muy amplia y eso se les reconoce. ¿Qué logros, en los números que tú puedes ver, qué logros ha obtenido la universidad en cuanto a esto del PRODEP? Sí, mira, actualmente la universidad cuenta con varios docentes ya con grado de maestría, doctorado, que fue gracias en gran parte a la obtención de este tipo de apoyos. Hay muchos docentes que actualmente tienen el perfil deseable que otorga directamente la federación. Cuando nosotros iniciamos, teníamos muy bajo el nivel en todos los tipos de apoyo y ahorita se ha incrementado enormemente. ¿Esto qué contribuye a la institución? Bueno, se ve reflejado en la elevación de indicadores, ¿verdad?, para todos en la institución, particularmente a los docentes, que se les da un plus a su trabajo a través de la obtención del perfil deseable en particular. Es decir, con los PRODEPs, los profesores pueden llevar a cabo su labor, además, o sea, de extensión de investigación. Eso es lo que le permite que se vea afuera, ¿verdad? Efectivamente, no solamente la docencia, es la extensión, la investigación como tal. Es un plus que se puede generar a través del recurso federal para que ellos puedan lograr sus objetivos no solamente como docentes, sino como investigadores. Y la otra parte que te toca contabilizar es lo del PFC. El PFC tiene que ver con una bolsa que se maneja por áreas, según más o menos entiendo, más o menos entiendo. ¿Eso a dónde nos lleva? ¿Eso qué le permite la universidad en el avance? Sí, mira, de manera federal es un alivio que se le da en el sentido financiero a la UAS, puesto que la UAS ahorita no puede cumplir con todos sus compromisos económicos. El programa federal lo que hace es que te da por área opciones de apoyo, diferentes tipos de apoyo como asistencia a congresos, movilidad estudiantil, infraestructura académica, acervos bibliográficos, publicación de libros, se apoya a bibliotecas centrales, telecomunicaciones, a las áreas, las unidades académicas. Eso es lo que el PFC trae consigo. Bien, pues ahora tiene más claro lo que esta oficina nos le permite a los profesores universitarios y a los alumnos universitarios y las ventajas que podemos obtener a la hora de realizar nuestro trabajo. Gracias.